Muy buenas gente, ya estamos aquí de vuelta en el canal, esta vez en Dead by Daylight para jugar de nuevo una partida como superviviente, ¿vale? Tengo que enseñaros también como asesino, pero ahora mismo no tengo demasiado manejo, ¿vale? Así que vamos a hacer otra de superviviente Y bueno, vamos a ver cómo se nos da Y últimamente me estáis pidiendo mucho Dead by Daylight Y mira que llevamos poco en el canal con esta serie Pero se ve que os gusta y subiré cada semana un episodio, no os preocupéis Así que bueno, no vamos a tardar más Más vamos a darle Y bueno, vamos a ver cómo se nos da Bueno, vamos a ver No, está bien de lag, está bien de lag Tiene, pero no mucho No me sigáis tanto No me sigáis tanto No me sigáis tanto No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Llego, llego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!